Reúna tus tropas para establecer tu propio reino, resistiendo invasiones mongolas por el este y el avance de los caballeros de la orden teutónica por el oeste. El día de hoy hablaremos de una de las civilizaciones más poderosas del juego, los polacos. Le quiero dar las gracias a Carlos Gabriel, Iván Rivas, Juan el Karma, Leina y Mr. Sponge por recomendarme hacer un vídeo de esta civilización. Número 1. La llegada de los polacos. Los polacos llegaron junto con los bohemios en el DLC Dawn of the Dukes o Amanecer de los Duques. En un inicio se tenía planeado que los polacos fueran una civilización para mapas abiertos y que los bohemios estuvieran enfocados a mapas cerrados, pero después de unos días se demostró que los polacos eran muy buenos para mapas cerrados, incluso su porcentaje de victoria en mapas cerrados como arena es ligeramente superior al promedio. Esto es por el bonus de su edificio único, el Folbark, que les da ventaja en la producción de alimento. Además tienen bonus para recolectar oro con los mineros de piedra y una tecnología única que les da jinetes más baratos, lo que permite tener una economía sólida, colocar castillos temprano y producir muchos jinetes. Número 2. Los polacos y su versatilidad. Al igual que malíes y chinos, los polacos son conocidos por su versatilidad ya que pueden ser usados para atacar con cualquiera de los tres principales grupos de unidades militares. Infantería con sus obuk, arqueros con sus arbalesteros y caballería con sus jinetes más baratos y los úsares alados. Pero además al igual que los chinos, tienen bonus que beneficia sus granjas y al igual que los malíes, tienen un bonus que le ayudan a recolectar más oro. Número 3. El obuk polaco. El obuk es la unidad única de los polacos. Esa unidad porta un enorme martillo de guerra. Pero este martillo no es un obuk. Por la forma de su cabeza y del pico, se sabe que es un natziak. El obuk es una variante del natziak, pero tiene la punta curviada hacia el mango. Además de esto, los martillos de guerra no eran tan grandes. Eran de un tamaño pequeño, pues debían ser fáciles de blandir para romper la armadura del enemigo. Pero este es un error que se tiene en muchos videojuegos, pues siempre es más impresionante ver martillos enormes. Pero en la realidad, estos no eran muy prácticos. En la película de Netflix, el rey, se puede ver cómo Henry V usa un martillo de guerra para derrotar los caballeros francos con armadura pesada. Y esta arma la puede portar con una mano. Número 4. La canción de su soundtrack. El soundtrack de los polacos es un famoso coro litúrgico de las misas latinas. Se llama In Paradisum y solo incluye tres de los versos. Esta es la letra completa con su traducción. Número 5. Origen del Folbar. Los polacos son la única civilización con un edificio único desde la Alta Edad Media. Este edificio reemplaza los molinos y se llama Folbar, que hace referencia a una granja o latifundio en donde trabajan múltiples ciervos. El objetivo de los Folbar era producir un excedente de granos para su exportación. Esto hizo que este sistema fuera más rentable que simplemente rentar la tierra a los ciervos y que pagaran impuestos, por lo que se volvió bastante popular en Polonia, Lituania e incluso algunas regiones de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, en donde se les conocía como Falbarak o Filbarok. Este edificio es muy característico de la cultura polaca y también aparece como una tecnología que mejora las granjas en Age of Empires III, disponible para la casa real de Jagiellon, quienes llegaron a gobernar Polonia y Lituania. Y esas fueron 5 curiosidades de los polacos. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.